Yanel Martínez Herrera, presidenta del voluntariado del PRI en Durango, dio cuenta del trabajo que se está realizando dentro del programa Mochilón 2015 en el municipio de Vicente Guerrero. En ese sentido, reconoció el trabajo que ha realizado Sara Salmerón, presidenta del voluntariado del PRI en Vicente Guerrero, en favor a los niños más necesitados. Recordó a la población que el centro de acopio está ubicado en las instalaciones del PRI municipal, donde se seguirán recibiendo mochilas nuevas y usadas, pero en buenas condiciones. Igualmente convocó a seguir impulsando esta noble causa para entregar el mayor número de mochilas a los niños de Vicente Guerrero y complementar la labor del gobernador Jorge Herrera Caldera y la señora Tere Álvarez del Castillo con la entrega de útiles y uniformes escolares gratuitos. Gracias por ver el video.